¿Qué es la protección de la piel? 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 La protección de la piel es la protección? ¿Qué es la protección de la piel? ¿Qué es la protección de la piel? ¿Qué le hago el patient? ¿Qué es la protección de la piel? ¿Qué, qué capito lo ofrecía? ¿Qué fatos se está listo? Bubble Gum de Lush, el que es de fresa, el de caramelo, es una pasada, me encanta, es carísimo, totalmente caro para lo que es, pero bueno, es un exfoliante que funciona, simplemente azúcar con el colorante y con lo que lleve dentro, vamos que no tiene nada, no tiene ningún, no sé, ningún ingrediente que haga X cosa, simplemente exfolia, por ahí me gusta, me resulta efectivo porque es azúcar y retira lo que es la piel muerta y funciona bien, o sea que contenta. Luego, por ejemplo, es que tengáis muchas californianas como las tengo yo, ahora por aquí no sé si se verá mucho, en Facebook tengo fotos que se ven más, hay un producto que aclara mucho el pelo y cuando digo mucho es mucho, o sea, yo hice la prueba, se lo dejé a una amiga, le dije, mira, póntelo durante dos días, en los días de, sobre todo cuando vas a la playa o a la piscina o que te da mucho el sol, póntelo, póntelo por todo el pelo, por las puntas o por donde quieras aclarártelo y cada vez que te bañes para la piscina o en la playa, vuélvetelo a aplicar, esto durante un par de días para hacerlo de una manera más intensa y fue una pasada lo que se le aclaró el pelo, o sea, me gustaría ponernos una foto del antes y el después porque es increíble y dura, o sea, aún le dura, no es que fue momentáneo o no, o sea, le dura, una pasada. Y yo fue lo que hice cuando me hicieron las mechas californianas, me lo dejaron claro, pero aún me gustaba, solo por las puntitas, por esta parte de aquí, tenerlo un pelín más claro. Entonces decidí probar con este producto, os lo enseño ya, es este spray de camomila, se compra en Deli Plus, el precio son 7, 7 con algo, 8 euros y es una maravilla, ¿vale? Es este spray de aquí, huele fatal, horrible, horroroso, es lo peor el olor, a mí no me gusta nada, al menos, pero es muy efectivo. ¿Reseca el pelo? Puede ser, puede ser, porque yo os digo que el segundo ingrediente es alcohol, me refiero a los tres primeros, el primero es agua, el segundo alcohol y el tercero camomila. ¿Sano o sano? Pues no, pues no, pero más sano que por ejemplo un tinte, sí que lo es, entonces, yo creo, ¿eh? Si me equivoco, por favor corregidme, pero yo creo que sí, que es mucho más sano que un tinte con baño de color, que un arrastre, que todo esto, entonces, para mí es una buena opción. Si queréis aclararlo un poquito, pues lo cogeis, pulverizáis un poquito, pues por todo el pelo, lo dejáis secar al sol, tanto está seco como mojado, da igual, pero dejáis secar lo que es el líquido del sol y ya os lo lavaréis, o sea, lo podéis lavar al momento, lo podéis lavar, bueno, al momento no, lo tenéis que dejar actuar, pero me refiero a que lo podéis lavar el día siguiente o a la noche, o sea, no importa, pero simplemente lo importante es que le dé el sol. Me ha enrayado mucho con este producto, pero bueno, espero que me haya explicado bien de más o menos cómo se usa y de verdad que es muy, muy efectivo y si queréis aclarar el pelo, os lo recomiendo. Tanto si tenéis muchas californianas y queréis acentuar el rubio o si tenéis el pelo castaño y lo queréis tener un tono o dos más claro para verano, primavera o lo que sea, os lo recomiendo. Vale, otro que estoy del pelo. En Madrid se me olvidó el peine en el hotel y como veis, me he vuelto a comprar. Es este que es el, bueno, es que no voy a pronunciar. Este de aquí. Y si me lo he vuelto a comprar es porque realmente funciona, es lo que uso a diario y es lo único que me desenreda bien el pelo sin dolerme y sin ver que realmente me lo daña. Vale, es muy sencillo, simplemente, veis, tirones los da, pero es que no duele. No sé, a mí me gusta mucho, de hecho he regalado dos ya porque realmente es que funciona, no miento. Me dio mucha pena haberme lo dejado y me lo volví a comprar. Esta vez me lo compré en rosita. Y bueno, otro de mis imprescindibles tanto para primavera como para verano. Bueno, otra cosita. En verano, en agosto, me voy a Tailandia con mi novio durante tres semanas. Bueno, hemos cogido ya los billetes de avión, no hemos cogido nada más, no vamos a estar en un hotel de estos de la bolserita y que lo tienes todo, ¿no? No de modo mochilero, pero más o menos. Pronto, durante la semana que viene cogeremos los vuelos interiores para ir a alguna isla o algo, coger algún hotel en concreto, pero ya os digo, queremos estar dos días a lo mejor en Bangkok, dos, tres, los otros días en pequeñas islas de playas. O sea, queremos ir sitios turísticos, pero más que nada a sitios que sean un poco más paradisiacos, que no sean tan conocidos y bueno, ir un poco por libre y simplemente pues tener unas vacaciones tranquilas. Entonces, como prácticamente no me voy a llevar maleta, lo que me voy a comprar es una especie de maleta-saco y voy a poner cosas súper, súper imprescindibles. No quiero llevar líquidos, no quiero dar absolutamente nada. Y por eso he querido probar este acondicionador de Lash, que es el Jungla, que es el sólido, ¿vale? Que es esta pastillita verde. Huele bien, bueno. Creo que el pelo quedará mejor que lo que es el perfume. A ver, como creo americano, para mí no habrá nada, pero bueno, no está mal tampoco. Entonces, quiero ver cómo me funcione, cómo me actúa en el pelo, porque si realmente me va bien, para ese viaje sea lo que utilice, porque esto es mucho más cómodamente que llevarte un bote de acondicionador y más para tres semanas. Entonces, igual que este jabón, el jabón sultana, que es, bueno, es muy conocido y he querido probarlo para ver qué tal funcionaba, porque como he visto que es muy hidratante, pues bueno, quiero probarlo, porque así me serviría también un dos en uno. Más que nada para no tener que estar con crema, así pues nada. Evidentemente llevaré crema hidratante, porque estamos al sol, pero sí, esto, el jabón me puede hidratar también, aparte de limpiar, en lugar de coger un jabón normal en pastilla, que normalmente son muy secos, pues si este me hidrata y encima pues también limpia, que se ha puesto el jabón, pues mucho mejor. Y es este de aquí, que el olor, la verdad es que este sí que me gusta. También actúa de exfoliante. Y bueno, pues eso, todo esto es para probar a ver qué tal me funciona. En cuanto al champú, aún no lo sé, pero bueno, como ya he probado varios, usaré cualquiera de los que haya probado o alguno nuevo, pero bueno, de champú no me preocupa tanto, como por ejemplo sí que me preocupa ahora el acondicionador. Vale, más cosas. Empiezo por lo que voy a llevar en primavera. Vale, voy a llevar mucho vestiditos, como ya os enseñé. Este de aquí, vestidos sueltos, primaverales. Voy a empezar a usar también mucho color, como este vestido, este vestido es preciosísimo. Es de H&M, me costó 10 euros. Mirad, es una monada. Es un color rojo, rojo coral, más o menos. Es un monísimo. Pues todo esto, primavera y esto también verano, lógicamente. Y como ya os enseñé, este tipo de colores, de camisas, sueltas, vestidos... Y otros de mis imprescindibles más de cara a verano, van a ser camisetas tipo estas, pero aún más cortitas. Vale, por ejemplo, el otro día me pasé por Forever y hay monísimas y súper cortas. Veas estas que son crop top, pero que son cortitas. Pues me quiero comprar varias y colores neones bastante llamativos. Y bueno, más que nada, para dar un poco de vida y para un poco más alegre. Pues camisetas así porque en Tailandia, como ya os digo, que va a ser más que nada caminar y a nuevos sitios y todo esto, pues será ir con camisetas así, con shorts y con botitas, por ejemplo. Ya sabéis que a mí me gusta mucho ir así, camisetas de este estilo, jerseys como estos para la noche cuando haga un poco más frío, porque ir así con unos chos y con botas a mí me chifla. Y también pantalones como estos. Esto más que nada en verano. Bueno, y en primavera también, en primavera. Vale, estos pantalones así, un poco baggy, así un pantalón pijama, un pantalón cómodo. También voy a llevar mucho legging. Ahora los había abandonado un poco, pero era vuelta a llevar mucho legging. Por ejemplo, como veis que hoy llevo uno negro. También quiero comprarme más de estos que son más florales y un poco más cantosos, porque la verdad es que me gustan mucho y creo que son una buena alternativa. Si alguno de ustedes ha ido de Tailandia o lo conocéis o cualquier cosa y me queréis dejar algún comentario sobre ello, por favor, os lo agradecería muchísimo. Porque ya os digo que de momento vamos un poco así a... Estamos pidiendo opiniones de la gente, gente caído, sitios donde ir, hotelitos y cosas así, porque vamos a ir un poco también a la aventura. Así que si habéis visto algún sitio o algo, pues estaré encantadísima de que me lo digáis. Y bueno, os voy a decirme cuáles son vuestros imprescindibles para este primavera verano, porque seguro que hay alguna cosa que por ahí me dejo en el olvido y que seguro que me apunto. Así que nada, pues os ha gustado, como siempre, y un beso a cenar, hasta la próxima, chao.